La edición especial comenzó a las 6 de la tarde. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Una cobertura completa del grupo Megavisión para transmitir el antes y el después del evento por los canales 15, 19 y 21, así como Radio Fuego. En la edición especial de los protagonistas Tu Voto 2014 se contó con la participación de destacados analistas previo al debate. El elector puede en primera plana hacer comparaciones, pero esas comparaciones van a tener sentido en la medida en que los candidatos puedan ilvanar o estructurar un argumento de cómo va a resolver los grandes problemas del país. Porque si es una mera exposición de ideas no va a tener el sentido y el impacto que se espera. En el tema de seguridad a mí me va a gustar ver que haya un pronunciamiento claro de los tres candidatos en el tema del abordaje del pacto entre pandillas. Si en realidad el tema de seguridad va a ser abordado desde el punto de vista preventivo, cómo lo van a hacer, desde el punto de vista represivo. El primer gran debate presidencial 2014. La hora cero llegó. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al primer gran debate presidencial. Los candidatos presidenciales iniciaron el debate con la moderación del periodista internacional Armando Guzmán. Los temas fueron educación, seguridad, salud y economía. La educación a la que le apostamos es la educación para el trabajo, la educación para la oportunidad. Un niño y una niña van a tener una computadora. Para nosotros también es importante iniciar desde el parvularia la educación en inglés. Pero hay que pensar en la juventud, hay que pensar en los jóvenes. Pero la buena educación también significa maestros estimulados, docentes capacitados, un estímulo para el desempeño, significa tener adecuados planes de estudio, planes didácticos, significa tener adecuado material pedagógico, pero sobre todo también dignificar el espacio donde estudian nuestros jóvenes. En la edición especial, el director de noticieros del grupo Megavisión, Roberto Hugo Presa, entrevistó en exclusiva al presidente de la República, Mauricio Funes, quien hizo sus valoraciones. Presidente, ¿fue realmente un debate lo que hemos visto en estas dos horas anteriores? Bueno, voy a hablar no como presidente, sino a partir de mi experiencia de más de 20 años en el ejercicio periodístico que fue justamente el oficio al que me dediqué antes de asumir la primera magistratura. En mi opinión no estuvimos frente a un debate, en mi opinión estuvimos frente a un foro, como muchos otros que se han organizado, donde cada candidato tuvo la oportunidad de exponer sus principales ideas con respecto a cuatro temas capitales que fueron seleccionados anteriormente por el Tribunal Supremo Electoral. El mandatario criticó la participación de algunos candidatos. El candidato Quijano se dedicó a mentir, y lo digo enfáticamente, porque él partió de un supuesto que es falso y dijo, dijo en este supuesto que mi opinión es falso, porque no tiene ninguna prueba de esto. Dijo, el gobierno ha pactado con los criminales, no es cierto. La tregua entre pandillas es una tregua entre las dos pandillas más grandes del país y que se disputa en el territorio nacional para llevar a cabo sus acciones delictivas, fundamentalmente para dedicarse a las extorsiones y al narcomenudeo. El gobierno nunca se ha sentado a negociar con pandillas. Tras la intervención del gobernante, en el estudio representantes de los tres partidos políticos con posibilidades de triunfo, debatieron entre ellos, Roberto Lorenzana del FMLN y Ernesto Mason de Arena, se enfrascaron en un intercambio de palabras. En el tema de educación dijo que iba a quitar las carreras de ingeniería, ciencias jurídicas, haciendo el ridículo. Y en materia de seguridad dijo que iba a militarizar la seguridad pública, desconociendo el ordenamiento constitucional de nuestro país. El rechazo total de la población al pacto entre un gobierno con las pandillas, con organizaciones criminales y el precedente nefasto que eso significa y que les ha permitido a estos grupos criminales crecer en número, ganar territorialidad y ganar legitimidad. Ante eso, pues no le queda nada más al FMLN que negar que existió ese pacto. Roberto Lorenzana dijo que el tema de la corrupción fue el gran ausente, en alusión a los 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros con todos esos millones que se han robado del Estado? Hoy, a propósito de la discusión que tenemos de los 10 millones que se embolsó Francisco Flores y que dice que lo repartió en saquito, ¿cuánto pudimos haber hablado de los centenares de millones que se perdieron en la negociación fraudulenta que se hizo en el tema de Selenel? O sea, con transparencia se puede avanzar más. Porque si vamos a hablar de lo que está malo, pues hablemos de la corrupción que hay en el actual gobierno, hablemos de las supuestas relaciones que hay entre el partido FMLN, su máximo dirigente, y el máximo dirigente del consorcio ALBA con la narcoguerría terrorista de la FARC, en supuestas actividades de narcoactividad, etc. Simultáneamente a nuestra transmisión en vivo, la señal se fue a todo el mundo, por medio de nuestra plataforma electrónica, rumbo a las urnas 2014. Y una vez más el Grupo Megavisión a la vanguardia en información, una cobertura total con la participación de destacados analistas y la participación del Presidente de la República, para llevar a usted cada detalle de este histórico debate. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. Gracias.